¿Y si te dijera que has estado perdiendo innumerables oportunidades de conectar con mujeres increíbles, todo porque no has sabido leer las señales? Así es, puedes ser el hombre más atractivo de la sala, pero si no sabes detectar las sutiles señales que te lanzan las mujeres, da igual que seas invisible. ¿Y lo más sorprendente? Probablemente ni siquiera te des cuenta, pero no temáis, amigos míos. Hoy vamos a desvelar los secretos del lenguaje corporal femenino y a darte las herramientas para que no vuelvas a perder una oportunidad. Nos adentraremos en la ciencia de la atracción y descubriremos los signos reveladores de que una mujer está completamente loca por ti, y lo mejor de todo es que estas señales están a tu alrededor, todos los días. ¿Ese camarero tan mono que siempre se queda en tu mesa? ¿El compañero de trabajo que no para de reírse de tus chistes? Todos te envían señales, pero no sabes cómo leerlas, todavía. Pero todo eso cambia hoy. Porque al final de este vídeo, tendrás el poder de descifrar incluso las señales femeninas más sutiles. Podrás entrar en cualquier habitación y saber al instante a quién le gusta tu rollo y a quién no. Antes de entrar en materia, si eres nuevo aquí, pulsa el botón rojo para suscribirte al canal y comenta, me he suscrito, para que pueda darte las gracias. 1. Las mujeres te prestan toda su atención. En primer lugar, hablemos del poder de la atención plena. Cuando una mujer está realmente cautivada por ti, no podrá apartar los ojos, ni los oídos, de ti. Imagínatelo, estás en un bar lleno de gente, contando tu última aventura a un grupo de amigos. De repente, te das cuenta de que una mujer está pendiente de cada una de tus palabras, con la mirada clavada en la tuya y el cuerpo ligeramente inclinado. Ese, amigo mío, es el signo de una mujer que está completamente cautivada por tu presencia. No está mirando el móvil, escudriñando la habitación o asintiendo a medias, está totalmente presente y comprometida contigo. Pero, ¿por qué es tan importante? En un mundo en el que nuestra atención se desvía constantemente en un millón de direcciones diferentes, el hecho de prestar toda tu atención a alguien es una declaración poderosa. Dice, eres lo más interesante que hay en esta habitación ahora mismo. Así que, la próxima vez que estés charlando con una chica encantadora y notes que sus ojos se clavan en los tuyos, tómatelo como una señal de que no sólo estás siendo educada, sino que está realmente cautivada por lo que tienes que decirle. ¿Y quién sabe? Esa atención puede ser la chispa que encienda una conexión que ninguno de los dos esperaba. 2. Las mujeres usan tu nombre a menudo. A continuación, hablemos del poder de un nombre. Puede parecer poca cosa, pero cuando una mujer empieza a utilizar tu nombre con frecuencia en una conversación, es señal de que está intentando crear una conexión más profunda contigo. Piénsalo, en un mundo en el que interactuamos constantemente con desconocidos y conocidos, el uso del nombre de alguien es una forma de añadir un toque personal y demostrar que le prestas atención como persona. Así que, cuando una mujer empiece a salpicar tu nombre en vuestras charlas, toma nota. Puede ser algo tan sencillo como, sabes, David, nunca lo había pensado así, o, qué gracioso, David, siempre me haces reír. Estos pequeños momentos pueden parecer insignificantes, pero en realidad son una forma sutil de indicarle que está interesada en ti como persona y no como una cara cualquiera entre la multitud. Pero aquí está la clave, no se trata sólo de que use tu nombre. Se trata de cómo lo dice. Si dice tu nombre con una sonrisa, un tono juguetón o incluso un ligero rubor, es un buen indicio de que estás sintiendo que saltan chispas. Así que, la próxima vez que una mujer guapa empiece a soltar tu nombre como si hiciera calor, tómatelo como una señal de que está intentando crear un vínculo especial contigo. Y quién sabe. Ese vínculo podría ser el principio de algo realmente increíble. 3. Las mujeres actúan nerviosas o tímidas. La siguiente señal puede parecer un poco contraintuitiva, pero escúchame. Cuando una mujer empieza a actuar nerviosa o tímida a tu alrededor, podría ser un indicador importante de que estás sintiendo las mariposas a lo grande. Lo sé, lo sé. ¿No debería mostrarse confiada y coqueta si le gustas? Pues no necesariamente. A veces, cuando estamos cerca de alguien que nos atrae, los nervios nos pueden. Empezamos a pensar cada palabra, a darle vueltas a cada movimiento y, en general, a sentirnos como un desastre. Así que, si notas que una mujer que suele ser el alma de la fiesta de repente se calla o tartamudea cuando estás cerca, no la taches de desinteresada. Considera la posibilidad de que tu mera presencia la esté poniendo nerviosa. Puede que esté jugueteando con su pelo más de lo habitual, jugueteando con su bebida o tropezando con sus palabras. Pueden ser señales de que se siente un poco nerviosa por tu innegable encanto. Por supuesto, esto no significa que debas ir por ahí intentando incomodar a las mujeres. Pero si notas un cambio repentino en el comportamiento de una mujer cuando estás cerca, puede ser señal de que estás sintiendo algo especial, aunque aún no sepa cómo expresarlo. Así que, la próxima vez que una mujer parezca un poco fuera de juego en tu presencia, no te lo tomes como algo personal. En lugar de eso, dedícale una cálida sonrisa, haz que se sienta cómoda y mira a ver a dónde te lleva el momento. Nunca se sabe, su energía nerviosa puede ser la chispa que encienda una verdadera conexión. 4. Las mujeres piden tu ayuda. Muy bien, amigos, este es un clásico. Cuando una mujer empieza a encontrar todo tipo de razones para pedirte ayuda, es una señal bastante clara de que está buscando una excusa para estar cerca de ti. No me refiero a que te pida que le muevas el sofá o le arregles el coche, aunque si eres humanitas, eso no perjudicará tus posibilidades. Me refiero a las pequeñas cosas, como pedirte tu opinión sobre una nueva prenda, pedirte consejos sobre un proyecto de trabajo o pedirte ayuda para alcanzar algo de una estantería alta. Pueden parecer peticiones inocuas, pero créeme, no lo son en absoluto. Cuando una mujer se desvive por pedirte ayuda, lo que realmente está diciendo es, valoro tu opinión y te quiero en mi vida. Piénsalo, no pedimos ayuda a cualquiera. Se la pedimos a las personas en las que confiamos, a las que respetamos y a las que queremos tener más cerca. Así que, cuando una mujer empieza a acudir a ti en busca de orientación y apoyo, es un indicio bastante claro de que te considera alguien especial, pero no se trata de ser su caballero de brillante armadura. Se trata de ser una presencia de apoyo y confianza en su vida. Así que, la próxima vez que una mujer acuda a ti con un problema o una pregunta, no te limites a resolverlo por ella. Tómate tu tiempo para escucharla de verdad, ofrecerle una visión reflexiva y demostrarle que eres alguien con quien puede contar, tanto en lo grande como en lo pequeño. 5. Las mujeres se burlan de ti juguetonamente. Ahora, hablemos de una de las señales más divertidas y coquetas de que a una mujer le gusta tu rollo, las bromas juguetonas. Cuando una chica empieza a burlarse de ti de forma desenfadada, es una señal inequívoca de que se siente cómoda contigo y te ve como alguien con quien puede bajar la guardia. Tal vez te regañe por tus gustos musicales, se burle de tu risa tonta o te haga pasar un mal rato por tu gusto por la piña en la pizza. Sea como sea, este tipo de bromas de buen humor son una forma de demostrarte que te presta atención y que le gusta lo que ve. Pero aquí está la clave, no se trata de que sea mala o te menosprecie. Se trata de que cree una dinámica juguetona y coqueta que os mantenga a los dos en vilo. ¿Cómo responder cuando una mujer empieza a provocarte? Muy sencillo, devuélvele las bromas. Participa en bromas ingeniosas, lánzale uno o dos golpes juguetones y demuéstrale que puede seguirle el ritmo a su rápido ingenio. Solo recuerda, no te pases, diviértete y asegúrate de que sabe que le estás tomando el pelo desde el cariño, no desde la agresividad. Así que, la próxima vez que una mujer empiece a hacértelo pasar mal de todas las maneras posibles, tómatelo como una señal de que le gustas y de que las chispas de la atracción están saltando definitivamente. 6. Las mujeres reflejan tus movimientos. De acuerdo, la siguiente señal es un poco más sutil, pero no deja de ser un poderoso indicador de atracción. Cuando una mujer empieza a reflejar tus movimientos y tu lenguaje corporal, es una forma subconsciente de demostrar que está en sintonía contigo. Ahora bien, sé lo que puede estar pensando. ¿Qué demonios es el mirroring? En pocas palabras, es cuando alguien copia inconscientemente tus gestos, tu postura o incluso tu forma de hablar. Así, si bebes un sorbo y ella hace lo mismo, si te inclinas y ella te sigue, o si cruzas las piernas y ella imita el movimiento, eso es reflejar. ¿Por qué es tan importante? El reflejo es una forma que tiene nuestro cerebro de crear una sensación de conexión y familiaridad con alguien. Es una forma sutil de decir, estamos en la misma onda. Así que, cuando una mujer empieza a reflejar tu lenguaje corporal, es un buen indicio de que está sintiendo una fuerte compenetración contigo. No se limita a escuchar tus palabras, sino que se identifica con todo tu ser. Pero lo mejor de todo es que el reflejo no es cosa de un solo día. Cuando notes que una mujer refleja tus movimientos, intenta reflejar los suyos. Esto crea un poderoso bucle de conexión y atracción que puede llevar tu interacción a un nivel completamente nuevo. 7. Las mujeres te tocan casualmente. Hablemos ahora de uno de los signos de atracción más excitantes, el contacto físico. Cuando una mujer empieza a buscar excusas para entrar en contacto contigo, ya sea un ligero roce en el brazo o un codazo juguetón, es una luz verde importante de que le gustas. Ahora bien, sé lo que puedes estar pensando. Pero no es inapropiado que una mujer toque a un hombre que apenas conoce. Y tienes razón, sin duda hay límites que respetar. Pero no estamos hablando de manoseos exagerados ni de invasión del espacio personal. Hablamos de caricias sutiles, socialmente aceptables, que transmiten interés y afecto. Puede que te toque el brazo cuando se ríe de tus chistes, o que choque, accidentalmente, contigo mientras caminan juntos. Estos pequeños momentos de contacto físico pueden parecer insignificantes, pero en realidad son una forma de tantear el terreno y medir tu receptividad a sus avances. El tacto es algo muy poderoso. Libera oxitocina, la hormona del abrazo, que crea sentimientos de unión y apego. Así que, cuando una mujer empieza a tocarte, es señal de que no solo está interesada en ti, sino que desea una conexión más profunda. Por supuesto, es importante leer el contexto y asegurarse de que sus caricias son bienvenidas. Pero si tienes buenas vibraciones con una chica y ella empieza a buscar pequeñas formas de establecer contacto, tómalo como una señal de que definitivamente siente la chispa. 8. Las mujeres mantienen un contacto visual prolongado. Por último, pero no por ello menos importante, hablemos del poder de la mirada. Cuando una mujer empieza a mirarte a los ojos durante más tiempo del habitual, es una señal inequívoca de que está cautivada por tu presencia. No me refiero solo a una mirada pasajera o a una sonrisa cortés. Hablo de esos momentos en los que captas la mirada de una mujer y ella te sostiene la mirada, sin vergüenza ni miedo. Esa, amigo mío, es la mirada de la atracción pura. Pero, ¿por qué es tan importante el contacto visual? Para empezar, es una forma de conectar a un nivel más profundo. Cuando miramos a alguien a los ojos, no solo vemos su forma física, sino que vislumbramos su alma. Es íntimo, poderoso y una forma de crear un sentimiento de confianza y comprensión sin decir una palabra. Pero el contacto visual prolongado también es una forma de que una mujer muestre su deseo. Cuando te sostiene la mirada, básicamente está diciendo, no puedo dejar de mirarte. Me atraes de una manera que no puedo explicar. Así que, la próxima vez que estés charlando con una mujer guapa y os encontréis enzarzados en una intensa conversación, no apartes la mirada. Sostén su mirada, deja que el momento se prolongue y mira a dónde te lleva. Pero recuerda, no se trata de hacer un espeluznante concurso de miradas. Se trata de permitirte estar totalmente presente y conectado en el momento. Así que mantén la naturalidad, la autenticidad y deja que la química hable por sí misma. Ahora que ya sabe cómo detectar esas señales, ¿qué le espera? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla ahora. Gracias por vernos, por favor dale a me gusta, comenta y suscríbete para más.